Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante en esta mañana luminoso, luminoso, luminoso ya en Moscú. Catarimburgo también ya despertó, donde va a jugar México su partido, frente al equipo de Suecia. Suecia. Es el horario exactamente. Saludos, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Ramón, buenos días, compañeros, buenos días. Roberto. José Ramón, buenas noches en México. José Ramón, buenos días. José Ramón, ¿cómo estás a usted? Hola, José Ramón, ¿cómo estás a usted? Muy bien. Con mucho gusto. Allá cerca de los... México juega prácticamente a las faldas de los Montes Urales, ahí en la división imaginaria geográfica de Europa y Asia, ¿no? Oye, José Ramón, qué educada se vio la mente. Sí, educadísima. Correctísima. Es que... no como Maradona, pero nos dijeron que fuéramos más educados. Porque en toque nos dieron un toque, pero en serio. Muy bien, pero ¿de qué? Pues no sé, nos estuvieron invitando. Pero bueno, la asistencia del día, ¿les parece bien que arranquemos con eso? Ah, no, el caso de Messi. Messi salva el honor de Maradona y el honor de Argentina. Es... en un gran pase de... No, ¿qué recepción? Hace una recepción. No, el pase es sensacional. El gol más difícil. Pero la recepción es... No, la recepción es fantástica. Es un gesto técnico. Maravilloso. Digo, en un tiempo recibe con el muslo. Sí, la baja. Y con la pierna izquierda antes de que toque el pasto se acomoda para... Pero sin perder el... Sin perder un... De pierna derecha, ¿eh? Un paso. Pero la dirección... La dirección del pase, Rafa. El pase es fantástico. El pase es genial. Y la recepción. Genial. No cayó. Tan siquiera imaginar el pase. A ver, de acuerdo. Pero es mejor la recepción. Si tú pones... No, pues que se lo das a Messi es... Es gol. Bueno, por eso. Se lo das a Messi. Pero imaginarte el pase... No, estoy de acuerdo. Pon otro que no sea Messi ahí. ¿Hubiera hecho el gol? No sé. Y seguramente si no el Venega no le ponen el pase. No, no, no. No lo hace nadie. Tiene mérito, pero no lo mete nadie más. Fantástico. Hay cuatro toques. El primero, de la línea del medio campo, trazo largo, excepcional. ¿Cómo? Los otros tres son mejores. No, lo pone de tres dedos. Los otros tres, recibir muslo, prolongar con la misma izquierda, pegarle de derecha, sí, pero los tres toques de Messi son... No, no, no. Y eso es zurdo. Es zurdo. No, no, no. Y José Ramón la mata con el... ¿Qué? Con el cuadríceps. El muslo. El muslo. Con la misma izquierda, empeine la acomoda, pero sin perder. El menor paso. Con la marca del nigeriano encima, si hubiera perdido un poquito de tiempo, un poquito de tiempo, el defensa le dio. Bueno, no perdió con la calidad que decepcionó. No perdió algún gol, eh, en este Mundial. Para mí es fantástico. Como hace el gol, es fabuloso. Sí, claro. Es fabuloso. Es un gran gol. Es todo. Es todo. Es todo. Mira. Es el... Que el tipo ve el pase y él hace un movimiento primero hacia atrás. De engaño. Primero hacia atrás y luego pica atrás del defensor. Después el pase es extraordinario. Porque se lo ponen... Él lo recibe. Tomás, nada más una cosa, Tomás. Estarás de acuerdo que si no es Messi, deja votar la pelota. No sé. Cualquier jugador. No sé. Lo hizo Messi. Lo hizo Messi. Digo, no me digas, no sé, hombre. Si jugaste, no puedo llevar a la técnica. Por eso. Entonces tampoco te pongas tan exquisito. Digo, lo de Messi es genial. Sí, es genial. Bueno, ya es todo. Por eso es genial. A lo mejor si no vas a... Uno para dar crédito a tu comentario. Si el pase fue fantástico. Fantástico. Fue mejor la definición. No, no fue mejor. Ah, no, bueno. ¿Por qué lo dices tú? Yo creo que ha sido... Yo así lo creo. No, haz una encuestita. No, esa es tu respuesta, tú. De los goles más difíciles que ha habido en el Mundial ha sido ese. Pero Messi lo hace fácil. Parece fácil, pero es dificilísimo. Eso nada más lo hace Messi porque se encarrera y después no baja nada la velocidad. O sea, quita el balón del escenario y Messi hubiera corrido a la misma velocidad. ¿Cómo le hago para recibir ese balón que es casi casi frontal, algo que lo hace más difícil, y sin perder ningún paso ya encarrerado, muslo, empeine, derecha, gol. No le dio opción al defensa. Y ves el cierre del nigeriano que ahí como técnico, como entrenador, no le puedes recriminar nada. Ni modo que digas, oye, ¿por qué dejaste de tirar a Messi? No, pues no viste lo que hizo Messi. Porque el cierre del nigeriano son cinco milímetros después. Nada más se lo puede hacer. No había otra forma de anotar. El movimiento de engaño provoca que tapen al central. Esa es la verdad. Ahora, lo hace muy inteligente Messi. Y además te pide de derecha, cosa que Messi no acostumbra a hacer. Ahora, Tomás, no te dejes de asombrar por lo que hace Messi. Parece algo común y corriente, pero no lo es. No, pero es que él ha hecho eso y otras cosas. Sí, pero asómbrate siempre que lo ves. No, sí, pero es que escúchame, el pase es extraordinario y después... Dale con el pase. O sea, el pase es mejor que la ejecución de Messi. Sí, no, yo no dije que sea mejor. Digo que el pase es genial. Ah, no. Y luego le toca. Y la ejecución como es. Escúchame, y le toca a Messi. Déjame de explicarlo. Sí. ¿Ok? ¿Otra vez? ¿Te dejes de explicarlo? Sí, sí, sí. El pase es genial. Después se lo das a Messi y hace una recepción fantástica y termina haciendo un gran gol porque lo hace con la derecha, que no era fácil. Pero el pase es genial, José Ramón, y la recepción es fantástica. Es decir, es más importante el pase que la recepción y el gol de Messi. No, pues no sé si es sinónimo o no. No, pues está mal. Es cuestión de semántica. No, el pase es muy bueno. No, estás mal tú. La recepción es maravillosa. Oye, como que estamos cantinfleando ahora mismo, ¿eh? Imaginar el pase. No, pero aquí es importante remarcar el grado de dificultad. El pase es, le puedo decir extraordinario, genial, formidable. Hay cuatro toques. Después de ese pase vienen tres toques. Yo creo que en los otros tres toques de Messi hay mucho mayor grado de dificultad. En cada uno de ellos. El primero es el muslo. El segundo es empeine, pero además toca la exacta para no perder ningún paso. Y luego definir de derecha. Es un colazo de principio. Es un colazo. Claro que lo es. De derecha, lo que dijo José Ramón. Él se la coloca a la derecha. No es derecho. Y le pegó con tanta potencia y con tanta dirección cruzando el portero. Lo coloca muy bien. Que fue un golazo, ¿eh? Bueno, salvó el honor Argentina gracias a Messi. Sí, sí. Sí, sí. Se notó Messi que tenía ganas, que estaba motivado. Que corría. Que sabía que este era el partido clave para las aspiraciones de Argentina. Y ojo, no hay que descartar a Argentina porque con este levantón anímico y con Messi motivado. Pero, Hugo, no te pierdas el dedo, ¿eh? Le puso mucho corazón, aunque le pudo haber ganado a Nigeria. Messi tiene hoy con corazón, con espíritu, hizo muy buenas cosas. Pero mejoró, mejoró Argentina. Mejoró Argentina, José Ramón, pero al final gana más por empalentonado, por poner por espíritu. Bueno, gana con otro golazo. Es una defensa central. No, y aparte. El gol de rojo es un golazo también. Pero a mí me gusta, la actitud de Messi fue tremenda hoy. Corrió, corrió, intentó, hizo de todo. Mira qué diferencia hay. No nada más de Messi, ¿eh? De amígdalas. Sí, todos los jugadores de Argentina. La diferencia entre Corazón y Argentina. Ese partido casi lo pierden. Sí. Casi lo pierden, sí. Dos minutos antes y casi lo pierden. Bueno, la que tapa aquí, hay que dar de mérito a Armani al portero. Pero es más falla del nueve. Cuando lo vuelve a encarar, pegado al poste y se le estrella en la rodilla. Oye, Rafael, Armani bien, ¿no? No, bien, bien. Seguro. Es que termina... Qué pena lo de Caballero, ¿eh? Te voy a decir por qué. Por un error. Porque ese día, en realidad, fue lo que encaminó a la victoria de Croacia. Haciendo mejor Croacia. Pero por eso lo crucificaron. Pero también contra Islandia, yo creo que comete error en el gol. También en el 1-1 contra Islandia, tampoco habían contado mucho con Caballero. Messi muy bien el primer tiempo. Excelente. De hecho, un poco después del gol, le da un pase a Higuaín. Que no es que no llegue. El portero sale muy bien. No, pero llega Higuaín a tiempo y le pega al pasto. Fíjense, ese juegue llega. Podía levantar sobre la salida del portero y era el 2-0. Y luego viene el disparo de Messi al tiro de castigo al palo. El segundo tiempo, yo sí volví a ver a un Messi medio resignado, impotente. Ya con una Argentina muy limitada. Y termina siendo el golazo de Rojo el que cambia las cosas. Si no, estaríamos hablando nada más de un gran gol de Messi y la eliminación argentina. ¿Tú lo viste disminuido físicamente el segundo tiempo? Sí. La verdad es que el pelota ya su capacidad de reacción como que era tardía. ¿Cuántos partidos tendrá en las piernas Messi? Yo lo veía cansado a Messi. Lo vi cansado. Sí, claro. Y entre más entres en contacto con la pelota, aunque a él le gusta mucho el desgaste. Algunos en la mesa, José Ramón, pidieron o creen que la jugada que decretó el VAR, que no era penalti, la mano del defensor argentino primero pega en la mano. Algunos creen que tenía que haber sido marcada como penalti. Cabeza y mano, no, no, no. Algunos en la mesa, ¿qué mesa? La regla dice que si tú le pegas con otra cosa y después va la mano, no se marca. Eso dice el reglamento. Pero este le quiere pegar con la cabeza y la pelota va, se escurre, se escurre la pelota, o no se escurre. O sea, para ti era mano. Y le queda al nigeriano que le falla. No, no era mano. ¿Qué falla del nigeriano? A mí se me hizo increíble que la revisara el VAR, porque ahí el árbitro no marca nada y lo mandan al VAR, que supone que es para corregir. Bueno, no era penal. Y muy bien en la de Mascherano, que el VAR ahí sí confirma lo que había marcado el árbitro. Carrafa el error de Mascherano. No, no, no. Penal clarísimo. No hay una mano voluntaria del defensor argentino. ¿Les parece bien que escuchemos a seguidores, a más adelante los seguidores argentinos? No, no, es que palabras muy importantes. Vamos a escuchar a los seguidores argentinos a ver qué opinan del partido. Venga. Te voy a echar rápido. Tenía que cambiar el arquero y algunos jugadores en el medio. Pero después siempre la esperanza del argentino, el último minuto, hacer un gol. Así somos nosotros. No, no, pensamos no. Bueno, Croacia va ganando, Islandia va ganando. No, 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 no puede ser. Así que bueno. El chasificado estaba acá. Una alegría. Lo que es el yato de Guaí. Es algo que nos alivia un poco esto. De todo lo que estamos pasando en la Argentina, es algo que nos alivia un poquito. Pero después volvemos a la realidad. El segmento con Power es patrocinado por PowerAid. Evoluciona la manera de hidratarte. PowerAid Ion4. Hidrata.